mira no falle ni un tío oh si la mira si la vi diablo lo estaba recargando el demonio no y y suerte mamá que no iba a matar con mí que va a ser que a mi casa y está montando para el piso venta y no estoy abajo por 7 pero mirad esta salvaje jajaja jajaja